Yo bailo porque me gusta y lo disfruto en grande Yo bailo porque me gusta y lo disfruto en grande Si hablamos de dar cintura, nadie me anda alante Si hablamos de dar cintura, nadie me anda alante Yo bailo hasta los aluncios cuando estoy en una fiesta Si hablamos de dar cintura, todos me respetan Si hablamos de dar cintura, todos me respetan Si hablamos de dar cintura, no me respetan Me gusta la discoteca, yo tengo muchos amigos Me gusta la discoteca, yo tengo muchos amigos Si hablamos de dar cintura, yo soy el más rico Porque yo bailo así, me muevo así Yo bailo así, 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 así Porque yo bailo así, me muevo así Yo bailo así, 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 así Porque yo bailo así, me muevo así Ay, 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 ay Porque yo bailo así, me muevo así Yo bailo así, 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 así Yo quiero una bailadora que se sepa benear Quiero una bailadora que se sepa benear Que lo bailes, que lo bailes, que la quiero ver bailar Que lo bailes, que lo bailes, que la quiero ver bailar Que siga, que siga, sigue mami, sigue Que baile, que baile, mami, baila, baila Porque yo bailo así, me muevo así Yo bailo así, así, así Yo bailo así, así, así Ay, 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 ay Yo bailo así, me muevo así Yo bailo así, 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 así ¡Calor! ¡Ey, Richito! Eso no digo yo ¡Calor! ¿De quién es eso, Richito? ¡Eso, amigo! ¿De quién es eso, Moni? ¡Eso, amigo! ¡Qué baila, qué 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 bail Báilalo. Que siga, que siga, que siga, que siga, 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 que siga, que siga. ¡Lo hace! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo!